Oh, si estas las puertas encerradas Se oye por ahí, se oye por ahí Es que soy aquí dentro, soy aquí dentro Oh my god, ya sea tú lo oyes o no ¡Ay! ¡Nos han cerrado la puerta! No se puede Entonces, ¿qué hacemos? ¡Ay! ¡Claudia! He traído comida porque como nos han encerrado ¿A quién nos ha cerrado la puerta? Nadie ¡Oh, chicos! ¡La puerta! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ay! ¡Oh my god! ¡La chiva linterna! ¡Oh! ¡Pero sí! ¡La Claudia otra vez! ¿Qué es eso? ¡Enfoca! ¡Ahhh! Oye, a ver, a ver, dejadnos de ver este duende Atención, chicos Tenemos... ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Claudia! ¡Ven aquí! ¡Oh my god, chicos! ¡Atención! ¡Qué ha pasado con Claudia! ¡Duele! ¡Oh! ¡Atención! ¡Me estábame pegando un portazo! ¡Ha sido un portazo! ¡Pero ¿Quién ha sido? ¡Claudia! ¡Pues Claudia! ¡Pero ¿Por qué no se encierra? ¡Claudia! ¡Pero ¿Por qué no se encierra? ¡Es que porque pega ese portazo como si no quisiésemos que fuéramos! ¡Pero Claudia no tiene tanta fuerza, ¿no? ¡Pero a lo mejor ha sido el duende! A ver... A ver... ¿Entramos? ¿No me hace falta que pase algo y se cierre? ¡Chicos! ¡Like al vídeo! ¡Pero que no vaya el duende a vuestra casa! ¡Ay! ¡No, no, no! Pues diles que le den like ¡Dale like, chicos! Si no podréis ir a vuestra casa ¡Les puedeis llevar! Si no dais like puede ir a vuestra casa ¡Y encerramos! ¡Y encerraros luego lo que está pasando aquí! ¡Qué locura! ¡Uy, la luz! ¡Ah, es la tuya! ¡Es que se me apaga! ¡Ay, se me enciende! ¡Oh, my God! Cuando una linterna se apaga y se enciende Es que pasan cosas raras ¿Ah, que sí? A mí me ha contado un montón de historias Con las linternas Porque son las energías ¡Ay! Mireia Vamos a entrar a ver qué pasa aquí dentro Con Claudia Pasa tú primero Abre poco a poco Abre poco a poco ¡Hola! 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 ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Qué mía, Claudia! ¡No es que nada, eh! ¡Oh, my God! ¿Se ve algo? ¡Hola! ¡Claudia! ¡Ay! ¡Mireia, hombre! ¿Qué has sido tú? ¡No, no! ¡Que se ha cerrado sola! ¡Anda ya! ¿He notado un aire frío? ¿En serio? Sí Mira, mira, mira la linterna Mira, mira la linterna Mira Sí, es que hace cosas raras ¡Ay, qué barrio suéltala! Toma, Mireia Yo no la quiero Yo no la quiero Mireia, mira qué hace Se hace como así Toma No, yo tampoco la quiero Chicos, ¿qué hacemos con la linterna? Mira ¡Claudia, estás aquí! ¡Claudia! 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 ¡Ay! ¡Maja! ¡Oh! Chicos Se ha ido la luz ¿Lo habéis visto, no? Ay, qué miedo Se ha oído a Claudia reírse Pero como si estuviera Estuviera en otro sitio ¿Si la llamamos? Mira, piel de gallina ya Cien por cien Cien por mil Pero ¿Cómo puede ser que se escuche la risa Y cuando la llamamos no conteste? Espera, espera Silencio ¡Claudia! ¡Claudia! ¿El cascabel? ¿Habéis oído el cascabel? No, 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 no Vamos a hacer una cosa Vamos a preguntarle a Claudia directamente Es verdad Preguntarle a Claudia Preguntarle a Claudia Ay, que había la luz allí, digo ¿Qué es eso? A preguntarle directamente ¿Dónde está? ¡Claudia! ¿Dónde estás? ¡Se ha ido la luz otra vez! ¡Chicos! ¡Silencio, silencio! ¡Estoy aquí! ¡Madre mía! ¡Se va y viene la luz! ¡Lo estáis viendo, ¿no? Es súper raro, es como la linterna. ¿Pero dónde está? ¿Dónde puede ser cuando ya dice estoy aquí? No lo sé. Esto, chicos, me temo que es cosa del duende. El duende le está haciendo algo para que se comporte de esta manera y haga esto. Yo creo que sí. El duende se está riendo de nosotros. ¿Qué ha podido pasar? Claro, pero entonces cuando habla Claudia no es Claudia, porque Claudia no nos haría estas cosas. ¡Ya, Claudia es una duenda! No nos haría esto. Yo creo que está como... como le ha entrado el duende al cuerpo. ¡Estamos haciendo una película, chicos! ¡Esto es mejor! ¡Ha hecho como una magia! ¡Una emoción! ¿Y si se ha convertido en duende? ¡Ella también puede ser, ¿no? Claudia que sea duende. Que Claudia se haya convertido en duende porque va con el duende. O a lo mejor Claudia ya era duende antes. Sí, hombre, va. Venga. No montemos una película. A ver, queremos que pongáis en los comentarios qué creéis que está pasando con Claudia. Os voy a poner la pregunta en el comentario fijado. ¿Qué creéis que ha pasado con Claudia? Y respondedme, por favor, debajo. Los voy a leer todos. Os voy a dar un corazón. Pero ponérmelo porque es que ahora mismo no sabemos qué puede estar pasando con Claudia y el duende. Sabemos que es algo del duende, pero ¿a Claudia qué le pasa? Ella nunca se separa de nosotros. No, y además, Claudia no hubiera subido nunca sola. Es súper miedito. Y además, no aparece. Antes sí que aparecía. Y nos decía, pues, ahí prescara no está. Y se ríe. Tenemos que pensar algún plano o algo. ¿Qué podemos hacer? Es que si la llamamos, nos dice que está aquí, pero no la vemos, es que ¿qué podemos hacer? A lo mejor tendremos que buscar algo en Google, a ver qué le gustan los duendes, poner algo que le guste a los duendes, que venga y quitar el duende. O un hechizo. ¿Habrá algún hechizo para que el duende nos deje en paz? O hacer algún conjuro o alguna cosa. Ya busquemos, no había nada. Bueno, es verdad. Vale, vale, tenemos que pensar, tenemos que hacer algo para separar a Claudia del duende. Claro, es que tenemos que hacer algo porque es que Claudia... Estoy con el duende. ¿Habéis oído? Es Claudia. ¿Qué dice que está con el duende? ¿Y ahora qué hacemos? No puede ser, chicos. Vamos a pensar algo, vamos a pensar algo. Primero de todo, cuando hable, tenemos que intentar saber dónde está. ¿Y qué zona está? Claro, pero aunque intentemos, no la vemos, porque si no ya la habríamos visto. Pero con el oído, a lo mejor nos da alguna pista o algo. Claro, es verdad, pero no creo que lo hallamos más. Nos habrá oído y ya la habrá visto esto. Claro, ya no está más fuerte. Tengo un plan muy bueno. ¿Sí? Vamos a coger la cámara y la vamos a dejar ahí encima. Y así vemos lo que hace Claudia del duende porque saldrá. Y nosotros vamos a decir que nos vamos abajo, al garaje, porque como no la encontramos, la vamos a buscar. Es verdad, es verdad. Y vamos a dejar la cámara encima de la mesa para grabar y lo vemos desde el móvil, por wifi. ¿Vale? Pues vale, vamos, vamos, vamos. Bueno, pues, vamos a buscar a Claudia abajo al garaje a ver si está. Seguro que está ahí. ¿Seguro que está abajo? Se ha llevado un duende abajo, seguro. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner esta cámara. Vale, espera que la encienda. Oye, corre. Vuelvo grabando. Sí, ya está. Que seguí grabando. A ver. Vale, y aquí veremos qué es lo que hace. Desde aquí lo vamos a ver todo, ¿veis? Nos vamos. Sí, vamos, vamos. Vamos a buscar a Claudia. Sí, vamos, vamos. Vamos. Vamos, chicos, vamos a ver si es de abajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos, vamos. Por fin vamos a descubrir qué está pasando con el duende. Venir aquí, aquí nos vamos a esconder. Vale, vale. ¿Y yo por qué he cogido la linterna? No lo sé, Mireia. Mira, mira, mira. Oh my God, oh my God. He escogido. A ver, chicos, atención. De momento no vemos nada. No. Oh. Ven, Mireia, ven. Mira, 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 mira. veñate. Vamos, vamos. Chicos, ha roto la cámara ¿Y ahora qué? Eso ha sido ya del duende Porque es que Claudia, por lo buena que es, nunca hace esas cosas No, no, no Y nunca lo haría ella Y tampoco tendría razón ¿Qué podemos hacer? No podemos saber dónde está Ni podemos hacer nada, ni ver nada Tenemos que pensar algo para distraer al duende Déjame pensar, déjame pensar Es que tenemos que inventar algo Porque queremos separarlos Porque es el duende el malo Cuando está el duende con Claudia Está así un poco rara Porque el otro día en el trastero Cuando no estaba con el duende Con las patatas Estaba súper bien Estaba como está siempre Y ahora, a ver, no es que sea mal ahora Pero está en plan juguetona, bromista Se esconde, se ríe Nos asusta un poco, nos hace bromitas A ver, que no da miedo Pero no me hace mucha gracia a mí Y hace cosas que ella no hace nunca O sea, es la cámara Tenemos que pensar algo, chicos A ver, déjame pensar Rascar la cabeza como yo me rasco ¿Una trampa? Estoy un poco loco ¿Una trampa? Muy buena, Mireia No, porque si no hay pociones Pero qué trampa ¿Qué tipo de trampa? ¿Qué hacen? A veces las alarmas en las casas Cuando suena Entran a los ladrones Tiran humo Yo tengo una máquina de humo de la fiesta Vamos a coger la máquina de humo Y la vamos a poner arriba Pero con mucho cuidado Y de golpe la encendemos Y entonces entramos a buscar a la Claudia Porque así no podrá estar junto con el duende Dime Es verdad Muy buena Ah, no os mueva, chicas Quedaros aquí Yo voy mientras A ver, a ver, a buscar eso Oh my God Voy a encender la luz, eh Porque es que la última vez en este garaje Claudia nos persiguía con el duende Es que no me lo creo ni imaginar Atención, chicos Uy Uy, Alma Qué susto Siempre me han dado unos sustos, Alma No me da mucha gracia estar Menos mal que me has acompañado, Alma ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? La Alma si se queda aquí en el garaje Es por algo Mirad, atención La que tenemos liada aquí Vale, necesito la máquina de humo ¿Dónde está? Ahí está Atención, chicos Aquí tengo la super máquina de humo Atención Esto nos tiene que funcionar sí o sí ¿Veis? Por aquí saca el humo Tiene unas luces Que hacen como así también unos rayos Unos efectos raros Pero con esto ya no sirve Alma Vente conmigo Alma Vamos, corre ¡Ay! Se ha apagado la luz, chicas ¿Dónde estáis? Que no veo nada ¡Ay! Se ha abierto la puerta ahora ¿Dónde estáis, chicas? Que no ¡Chicas! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Abrir, por favor! ¡Abrir! ¿Ahora qué hago yo aquí? ¡Ay, cómo venga el duende, verás! ¡Abrir! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué es con la linterna? ¿Otra vez? No sé ¡Madre mía! ¡Ay, no! ¡Cóganme un mal! ¡Vamos, vamos! ¡Dejadme pasar! ¡Dejadme pasar! ¡Que no quiero quedarme aquí en el garaje! ¡Se ha quedado la puerta sola! ¡Justamente cuando sale la luz! Ya ves que no podíamos abrir la puerta ¡No es imposible! A ver quién se asoma aquí ¿Estaba la alma pero ya no está? ¡Alma! ¡No es que tampoco está la alma! ¡No lo sé! ¿A veces como Alba es tan amiga de Claudia? ¿Qué puede ser? ¡Alma! ¡No! ¡Oh my God, chicos! ¡Está aquí! ¡Alma! ¿Qué pasa? ¿Has visto algo raro? ¡No veo nada, nada, nada raro, chicos! Esto es punto de nuestra imaginación ¡Nadie lee nada raro! ¡Solamente nosotros! ¡Alma! ¿Ves algo raro con Claudia? ¡Claudia es muy divertida! ¡Se va para arriba! ¡Alma se va para arriba! ¡Se va para arriba! Vamos a planearlo bien, chicos Esta es la máquina de humo Mira, está llena de líquido ¿Lo veis aquí o no? Subimos sin hacer ruido Porque seguro que Clave está jugando arriba otra vez Con el duende La colocamos Sin hacer ruido La enchufamos Y le apretamos el botón Y lo llenamos todo de humo Tenemos que tener muchísimo cuidado Porque el duende puede ver alguna sombra Y como él desaparece y aparece Se puede ir y nos atrascarlos al suelo ¿Cómo tropezarnos? No lo habíamos pensado, la verdad No es verdad, Clave Es que el duende es muy listo Tenemos que ir con cuidado, ¿eh? No es que sea listo Es que es muy gracioso, ¿eh? Siempre nos está haciendo bromas Y ahora se está llevando a Claudia Como por tres Y la está haciendo Que haga cosas de tremenda A lo mejor Nos lleva a otro Y nos convertimos todos en otro ¡Calla, calla, calla! No digas eso No digas eso No digas eso No puede pasar Entonces dejaríamos de grabar vídeos Poli, imagina Es que eso nos va llevando Cada vez uno a uno Y nos va convirtiendo en duendes A lo mejor hacemos videoblogging ¡Shh! ¡Shh! No digáis eso Porque da más falta Que nos oiga ¡Fascadilla! ¿Habéis oído? Estaba por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos para arriba ¡Silencio! ¡Shh! ¡Shh! No sé a qué lado No se va a hacer 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 ¡Shh! No se va a hacer Parecemos locos Para arriba y para abajo Todo el rato Ya es verdad Es que Tenemos que entrar Sin hacer lo mismo Sin llamar a nadie Vale, va a silencio ¿Qué es ese ruido? El amor Estaba jugando En el duende Ah, claro Es verdad ¡Shh! ¿Qué es verdad? ¡Atención! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo el cascabeco! ¡Soy yo el cascabeco! ¡Soy yo! A ver que está ¡Oh my god! ¡Está jugando! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Está jugando en el sofá donde estaba antes que lo veíamos por el teléfono! ¡Es aquí, sí, la cámara! ¡Oh! ¡Atención, chicos! ¡Mira la cámara! ¡Oh my god! ¡Ha roto la cámara! ¡La cámara, no! ¡Mira! ¡Está ahí en el suelo! ¡Está ahí en el suelo! ¡La ha roto! ¡Ha sido cuando se ha ido la imagen! ¡Vamos, vamos, gacha! ¡Vamos, gacha! ¡Vamos, gacha! ¡Vamos! ¡Dame la cámara! ¡Nos estamos arrastrando! ¡No nos está viendo ni nos oye! ¡Mira, mira! ¡Mira la cámara! ¡La ha roto! ¡Oh my god! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh my god! ¡La ha roto! ¡Acaba de romper la cámara, chicos! ¡No ha roto la cámara! ¡No ha roto la cámara! ¡Aquí no! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a colocar! ¡La máquina la vamos a colocar ahí arriba! ¡Silenzio! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vaya, vaya! ¡Voy a poner la máquina! ¡Le voy a pasar la cámara, mire! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! No nos ha pillado de milagro Tenemos el botón preparado La máquina está preparada Solo tenemos que pulsar Y se va a activar todo el humo por toda la sala Podremos recuperar a Claudia Están atentos, voy a apretar el botón Cuando se llene todo de humo Saremos corriendo Vamos a por Claudia Si veis, el duende Apartamos de Claudia Solo cogemos a Claudia Solo cogemos a Claudia Vale Estamos preparados 3, 2, 1 ¡Mira cuánto humo! ¡Oh, my God! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claudia! ¡Vamos! ¡Claudia! ¡A ver! ¡A ver! ¡Claudia! ¡A ver! ¡Ya se ha empujado!